Urruti, esa pelota al área, el cabezazo defensivo, arremetía a Buscaderly González, sale Santos, cuidado con el espacio, no pasó, sin falta dice el árbitro y entonces Flada repartiendo la baraja, se da la pelota al área, peligro por arriba no pudo ser, va el rebote, la Buscaderly González, el remate al arco, en la línea, eso vale un gol. Si no lo hubiera sacado Agustín Ale con el gol. Puntos, tanto River como Wanders. Salida de Agustín Ale, Alonso busca, llega Alonso, tapó el arcandes, Tabaré-Viudés, viene Tabaré, apunta a Viudés al arco, Fierrito rebote Romero, es córner, es tiro de esquina, se salva. Gonzalo Castro, Bergesio, otra vez para Anzori, intenta, se rima, va el 14, remate, la línea, cortó el cable rojo de Saka, se va, y no la llamas van a ver. ¡Va acá, va acá! La enviga Agustinale Largo, para Matías, Jones, salió el arquero, tocó Jones por... El balón le va quedando a Ale. El pedrense, Agustín Ale. Otra vez. 8'35. Bergesio, Fernández, para Espino, va el 22, se cruza Ale. Justo el... La pierna de Perú, sí. Ahí, sí. Depena en el centro, quita Agustinale. Luis Aguiar, ya pasa Espino al ataque, balón para Sebastián Fernández, marca Ale. Justo el cierre del... ¡Vamos, Líder! ¡Vamos, Líder! ¡Vamos! ¡Vamos, Líder! ¡Vamos! ...de médica uruguaya... Cero a cero, Danubio con Río Arzaraki. Ganaba Ale, le va quedando Rodríguez. Es cierto. Aquí viene otra vez Nacional. Ya jugaron la pelota para Polenta, metía en el centro. Apareció el central de Nacional.